Y estos otros de atrás Estos ya están apartados Pero grave Los embriones Amigos esos que vemos a continuación por acá Estos becerros Son algunos embriones Que la finca por acá Posee Quería mostrarles más o menos Los resultados que ya están obteniendo Sí, acá tenemos Unos embriones nacidos acá Tenemos dos machos Un hijo directo de Sansao Un hijo de Pardo Y tenemos unas hembras Hijas directas de Sansao He visto que están trabajando mucho Con invertir en Inseminación in vitro Y procesos tecnológicos Vea que bueno que Acá la finca Está trabajando de la mejor manera En la actualidad Vea ¿Qué raza vemos acá Don Jobel? Acá tenemos una novia Ella es Polte rojo Mezclado con jersey Ahorita Hace como 22 días Se le echó el toro Todavía no hay seguro De que esté preñada Pero Ya no repito Ya no repito Ya no repito Ya no repito Un mes Ya no repito ¿Qué toro le echaron? Un guir puro Un hijo de diamante De Brasilia Bien Si un amigo la quiere comprar ¿Está disponible así o qué? Si, si Está disponible Una novia Con un color Bastante bonito Ella Mantienen Una gordura Siempre pasa así En animales Que ya están adaptados Al clima Porque a veces Sucede ese problema ¿Verdad? Que más con Este tipo de animales Así Si, es cierto No se adaptan Al clima de acá Esta novia Es una novia Que ya está adaptada Al calor y todo Has dicho lo que es cierto Porque ahorita Tenemos que Para no mentirles Ahí a los amigos En El Salvador Son las 11 con 43 minutos Estamos en la unión El calor más fuerte Si Entonces con ella Ya no va a tener Ese problema De que va a tener Va a estar pensando Ahí Que la compres Se le va a adaptar Al clima No, no Ya está adaptada Pues al calor A continuación Les vamos a mostrar Otros amigos Que están preñadas Se les ha colocado Embriones Acá tenemos La primera Don Jovel Es una novia Este Ella es Gensi La tenemos Con Con un embrión Gir De Gengis Tiene Dos meses Quince días De preñez Y esta negra Que está acá También es otra Novia Ella es una Yarsis Conjolte También la tenemos Preñada Con embrión Gir Todas esas Están en venta Si un amigo Está interesado En comprárselas Si Lo único Que aclararles Ahí Que un animal Con embrión Ya el precio Es bien diferente A un animal Así Con una preñez Normal Verdad Muy bien Esta otra Tiene embrión También Tiene embrión Si amigo La verdad Que es distinto Que va vendiendo Dos cosas Prácticamente Y que la cría Usted sabe El valor De un río En el tubo 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 Un animal Preñado Así De una monta Natural No tiene razón Así que por cualquier Cosa amigos Puede contactarse El más 503 60 22 24 98 También tiene Whatsapp Disponible En las redes Sociales Como Facebook Tik Tok Puede encontrarlo Como Rancho La Esmeralda A continuación Amigos Les presentamos Una novilla En este caso Es un cruce Que cruce Es Don Jovel Acá tenemos Un cruce De La madre De ella Es Jersey Con Holten Rojo El padre De ella Es Sansaito Acá les mostramos Por si alguien Tiene interés En comprar Semen De Sansaito Lo que él Produce Con vacas Así Encastadas Es una novilla Que tiene Apenas 10 meses De edad Vea el desarrollo Que tiene El sistema Mamario El barril Y eso es Lo que produce Sansaito Es que Mueve Mueve Mueve